Cocabo presenta Miss Carnaval Bonau dos mil veintitrés. ¡Gracias por ver el video! Para mí las diez son reinas, inteligentes, hermosas y eso es hermoso, que la juventud de ahora esté preparada, no solamente físicamente, sino también intelectualmente. Esto es un evento como Bonau se lo merece y para el pueblo de Bonau agradecer a nuestro socio de la suerte dominicana, agradecer de manera especial a las autoridades, el alcalde, nuestro senador Héctor Acosta, a un equipo de trabajo de hombres y mujeres que me acompañan. No hay carnaval si no tenemos la materia cumbre, lo cuales son los grupos de macaraos que hoy todos nos acompañan. Vamos a seguir en carnaval. El rey macarao del carnaval de Bonau, el popular, el querido y admirado Lumbumba. Damas y caballeros, aquí está su leyenda. Gracias al Comité Organizador del Carnaval. Agradecerle ese gran apoyo masivo que le han dado a esta gran actividad que fue preparada con mucho amor para todos ustedes y el disfrute de ustedes. Hoy, Bonau, la provincia Monseñor Noel, tiene una reina. Primera finalista, eres tú, la señorita Elaine Hernández, la reina del Carnaval Bonau 2023, Madeline Reyes. Gracias, Madeline Reyes, Miss Carnaval Bonau 2023. En nombre de la suerte dominicana, le hacemos entrega de su cheque. Felicidades. Estoy muy agradecida, principalmente gracias a Dios por darme la oportunidad de estar aquí. Y a mi familia que me apoyó durante todo este proceso. Muchísimas gracias a todos. Perdón, quisiera borrar las estrellas para regalarte una de ellas que brille en tus noches y amaneceres. Mis Carnaval Bonau 2023. Mis Carnaval Bonau 2023. Gracias. ¿Qué crees? ¡Gracias!